Así como en muchos lugares del mundo, en Chile también existe una división. Una frontera en medio de la capital del país. Un límite que forma parte de la cultura local y que ha separado a los habitantes de la ciudad por años. Santiago no debería estar dividido de la línea barriga de la línea bajo. Que Plasitalia es una frontera que está solo en nuestras mentes. Están los que viven de Plasitalia para arriba y los que viven de Plasitalia para abajo. En junio, la selección de fútbol se lo jugaba todo. Las mujeres su primer mundial. Y los hombres, un posible tricampeonato de América. Dos desafíos que todos los chilenos necesitaban enfrentar unidos. Por eso, Nike decidió lanzar la nueva camiseta oficial de la selección exactamente sobre esas coordenadas. Una experiencia de marca compatible con cualquier smartphone. Que transformó la línea en un código que reaccionaba con solo encender la cámara. Permitiendo comprar la camiseta a quienes se unieron sobre ese punto. Cambiando para siempre el significado de ese lugar. Yo creo que las nuevas generaciones van a derribar este puro que existe de Plasitalia para arriba y de Plasitalia para abajo. El fútbol es como la instancia que une a la gente. No importa tu raza, no importa tu sexo, no importa tu situación económica. Como que en el fútbol igual borra esa línea. ¡Gracias!